La Casa de la Cultura José Saramago sirvió de escenario perfecto para la presentación del documental que muestra el trabajo de la Unidad de Emergencia Social UES de Cruz Roja Albacete y que ha sido elaborado por esta casa, el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Una forma de visibilizar una realidad que existe en nuestras ciudades, pero que en demasiadas ocasiones escapa a los ojos de la mayoría y sobre todo una forma de poner en valor una vez más, porque siempre será insuficiente, el encomiable trabajo de los voluntarios y voluntarias que hacen posible que estas UES y de forma integral presten una necesaria atención urgente a personas sin hogar. Este año 2018 la Unidad de Emergencia Social UES de Cruz Roja de Albacete, compuesta por nuestros voluntarios y voluntarias que recorren la ciudad de noche para asistir a quienes carecen de techo, cumple seis años de vida. Desde el nacimiento de esta unidad, la institución fue consciente de que el primer paso que había que dar para ayudar a esta población de personas sin techo y sin hogar debía de partir de la propia sociedad. Con este proyecto, Cruz Roja trata de romper con las barreras inexistentes que nos separan para cambiar la imagen que tenemos sobre estas personas, para acercarnos a este colectivo sin miedo para escucharles, para ganarnos su confianza, para atenderles y ayudarles. Ayudarles a salir de la calle a través de recursos propios de Cruz Roja y también contamos con financiación de las Administraciones, con orientamiento y junta. Este es el cometido, la función de gran sensibilidad y conciencia social que realiza los voluntarios y voluntarias y técnicos inmersos en esta encomiable labor. El camino hacia la reinserción social de esta población, duramente castigada, mucho más en estos últimos años de crisis, exige un trabajo continuo de tratamiento psicológico, de seguimiento y búsqueda de soluciones en cada caso, en concreto acompañamiento médico, búsqueda de recursos, etc. En esta labor se implica la totalidad del área de intervención social de Cruz Roja. Sin el esfuerzo de estas redes profesionales, socios y voluntarios, sería imposible sustentar este proyecto. El sinogarismo es un problema complejo. Son casi tantos como personas afectadas los factores que intervienen en que se produzca. Para hacerle frente, los voluntarios y voluntarias emplean, además de una formación concreta, una capacidad de empatía digna de elogio, porque es lo que irá determinando, salida tras salida, semana tras semana y mes tras mes, que estas personas vayan confiando en ellos y puedan abrirse a otros recursos que brinda Cruz Roja y que pueden ser determinantes a la hora de cambiar sus realidades. Las UE son mucho más, que también, que salidas que realiza Cruz Roja al caer la tarde cada lunes, miércoles y viernes, para repartir bocadillos, café caliente, fruta o alguna manta en invierno a quienes están en la calle. Es en sí mismo un programa generoso en concepto, tal y como relataba en su ponencia Almudena Echevarría, y basado especialmente en la labor de los voluntarios y voluntarias. Siempre cuando hablamos de este programa y de otros programas de corte un poco similar, siempre recuerdo una frase que decía un compañero mío, que es diferente colaborar que comprometerse. Y dice que la diferencia entre colaborar y comprometerse se puede ver en lo que es una tortilla de jamón, donde la gallina colabora y el cerdo se compromete. Es verdad que hay programas donde se colabora y hay otros programas donde la gente se deja parte de su vida y parte de su actividad. Y este sería uno de esos programas donde es verdad que te toca, pero que no importa que te toque, porque el que te toque es bueno, porque hace que tú seas mejor. Dentro de los programas de atención a la extrema vulnerabilidad, este de las UES es fundamental. Se sabe que en 2017 Cruz Roja Española lo desarrolló en 38 provincias de 17 comunidades autónomas mediante 1.500 voluntarios y voluntarias. Y se sabe que se atendió a 16.606 personas. Pero en realidad no se sabe cuántas hay, porque las personas sin hogar son el peor rostro de la exclusión social en nuestro país y sin lugar a dudas las grandes desconocidas. Es uno de los fenómenos peores conocidos. O sea, todo el mundo ha visto, tiene cerca de su casa, en la puerta de su casa, en el supermercado, una persona sin hogar. Pero realmente han pasado a formar parte del paisaje. Pero, sin embargo, no llegamos a saber qué hay detrás ni siquiera ni del conjunto ni de cada una de estas personas. De hecho, una de las incógnitas que existe, que es difícil de desvelar, es cuántas personas hay en nuestro país que estén en esta circunstancia. De qué universo estamos hablando. Los estudios que se hacen, se llegan a inferir una cifra alrededor de 33.275 personas. Pero son inferencias, inferencias de estudios que se hace el Instituto Nacional de Estadística, de personas que duermen en albergues, de personas que usan los recursos y luego también de estudios que se hacen o que se llaman recuentos. El papel de estos voluntarios es fundamental para llevar a cabo esos recuentos aproximadamente una vez al año. Pero aún así es imposible saber con certeza cuántas son las personas sin hogar que existen en nuestro país, porque hay muchos factores que determinan que esa realidad cambie casi al día y que hoy haya en la calle alguien que ayer no estaba o a la inversa. Así lo pudimos vivir de la mano en este caso de Vicente, Francisco, María José, Adrián, Pedro, Ascensión y Paco. Algunos de los más de 80 voluntarios y voluntarias que tienen en este programa su modo de servir a quienes más lo necesitan. Nosotros, y con esto termino, los hombres y mujeres voluntarios de la SUES, en mi opinión personal, pero creo que mis compañeros la comparten, no ayudamos, servimos. Y me dirán ustedes, ¿por qué esa diferencia de matiz? Pues existe. El que ayuda siempre está en una posición superior. Ayudo porque soy más fuerte que tú, ayudo porque sé más, ayudo porque tengo más medios que tú. En cambio, el que sirve, cuando menos se coloca al mismo nivel de la persona a la que sirve. En nombre del Ayuntamiento de la Ciudad asistieron al visionado del documental la concejala socialista Juani García y la concejala de Asuntos Sociales María Gil, que venció a la afonía y a la emoción de volver a sentir lo que en su día tuvo ocasión de experimentar junto a la SUES. Hoy no tenía voz y no sabía qué hacer, si ir o no ir. Pero bueno, ha sido una duda de medio segundo porque yo quería estar aquí en la presentación de este documental. Y desde luego, aunque no tenga voz, no la necesito, porque con poder decir una palabra gracias es más que suficiente. Después de haber visto el documental y de haberlo vivido tan de cerca, ya lo viví en su momento, pero hoy lo he vuelto a revivir y he participado de las emociones de María José, de Pedro, de Paco, de todos los voluntarios y también de la gente que trabaja en la oficina y que también da lo mejor de sí mismo. Emilia, Eva, Conchi, Germán y toda la gran familia de cruces rojas que cada día desde la calle estáis atendiendo y sobre todo estando pendientes de las personas que más lo necesitan. Hace unos días celebrábamos el Día del Voluntariado para reconocer la acción de los voluntarios y de las voluntarias en todo el mundo, pero también para reconocer la labor de los cientos de voluntarios que trabajan en nuestra ciudad y que cada día dan el mejor de sus tesoros, su tiempo. No me puedo ir tampoco sin dar las gracias, pero de todo corazón al Grupo Multimedia La Cerca, porque has oído vivir esa realidad que nos han hecho en forma de documental tan objetiva, tan respetuosa y que cuenta lo que cada día mujeres y hombres hacen en nuestra ciudad tres días a la semana sin parar. Tras el visionado del documental lleno de guiños, frases y gestos especiales de todos y cada uno de sus protagonistas, Cruz Roja Albacete entregó a este Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca un reconocimiento como empresa responsable, tras una trayectoria marcada por el compromiso social y la sensibilización. Os expreso en nombre de la Cruz Roja un especial agradecimiento a todos los componentes del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca por el trabajo que habéis desarrollado, que habéis llevado a cabo a la hora de elaborar este documental sobre las unidades de emergencia social. Habéis trabajado, ¿eh? Habéis trabajado. Pero también es verdad que el documental os ha salido, como los bocadillos que decía María José, con peletico. Os han salido con peletico. Cruz Roja en Albacete, os da las gracias, porque habéis sido capaz de observar y presentar nuestra tarea voluntaria, que es la vuestra, en favor de los más vulnerables. Gracias por visualizar nuestro objetivo de estar cada vez más cerca de las personas. Un reconocimiento especial que con mucho orgullo recogió el director general de la Cerca, Manuel Lozano Serna, justo cuando, además, esta casa celebra su vigésimo aniversario, 20 años de recorrido, con un marcado peso de contenidos sociales y solidarios como este. Nada nos complace más que poder ser partícipes de la solidaridad que emana de la propia filosofía de Cruz Roja española ni de los hombres y mujeres voluntarios que la forma. No hay nada que nos motive ni nos realice más en lo personal y en lo profesional, desde el punto de vista mediático que poner voz y visualizar a aquellos que más lo necesitan, a esas causas sociales poco conocidas pero que conviven con nosotros, a aquellos a los que por distintos motivos no tienen la oportunidad de dar a conocer sus problemas muchas veces ocultos porque a muchos no les interesan que se visualicen. Esa y no otra es la razón de ser del grupo multimedia de comunicación La Cerca. Las noticias, la información que reflejen la realidad social de una sociedad que, muy pocas veces, coincide con la que emanan de los políticos de turno. El hecho de que los miembros de Cruz Roja española, cuya palabra que la identifica y que supone su razón de ser a nivel internacional es solidaridad y por la que es conocida y reconocida internacionalmente haya acordado poner en sus mentes el nombre de nuestra empresa por esos mismos motivos solidarios, es algo que pervivirá con nosotros durante toda nuestra vida. Sabemos lo que significa este reconocimiento más viniendo de Cruz Roja española y lo llevaremos a gala allá por donde vayamos. Sin duda, así será. Tener el placer de realizar este documental ha sido para nosotros un tremendo reto que hemos asumido con un alto sentido de la responsabilidad, sabedores de que estábamos ante algo tan maravilloso y tan necesario de difundir sin filtros, que no queríamos dejar escapar cada frase, cada gesto o cada mirada de estas historias de vida que les animamos a compartir como voluntarios de la mano de Cruz Roja y a conocer a modo de antesala a través de este documental que está a disposición de todo el público y que sin duda nos muestra una ciudad diferente a la que solemos pasear, pero que también es la nuestra.